Ya fueron identificados los cuerpos de las personas calcinadas que fueron encontradas el 8 de julio en el kilómetro 62 de la carretera Colombia Límites de Villaldama y Salinas Victoria. Sandra González tiene los detalles. Adelante, Sandra. Luis Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Telediario. Así es, se confirma la identidad de estas dos personas que fueron calcinadas y también se confirma que eran escoltas de un servicio privado del alcalde del municipio de Villaldama. Los dos hombres que fueron localizados, calcinados al interior de su automóvil en el municipio de Villaldama, pues sí eran seguridad privada del alcalde Luis Eduardo Sepúlveda de acuerdo con el resultado de las pruebas de ADN que les practicó la Fiscalía de Justicia. Como bien lo señalas, fue el día 8 de julio cuando una de las víctimas solicitó auxilio debido a que eran perseguidos y atacados a balazos por sujetos armados mientras circulaban por la carretera a Colombia y horas más tarde el vehículo Peugeot fue localizado en el kilómetro 61 con los dos cuerpos calcinados al interior. Bueno, de acuerdo con información reciente de la Fiscalía General de Justicia, los obsesos fueron identificados como Raúl Montañez y Víctor Saldívar, quienes se confirmó que elaboraban como escoltas privados asignados a una empresa de logística. Fuentes consultadas indicaron que esta empresa, Luis Carlos, es propiedad del edil de Movimiento Ciudadano o bien de su familia y le brindaban protección como un servicio privado y no precisamente el que otorga la Secretaría de Seguridad Municipal. Aunque se ha manejado que Montañez asumía las labores del Secretario de Seguridad Interino, pues hemos estado preguntando con las autoridades en materia de seguridad aquí en el Estado y nos dicen que desconocen tales atribuciones, ya que la comunicación y coordinación se realiza a través de un director de policía nombrado oficialmente, pero pues sí se ha escuchado, sí trasciende que esta persona, una de las víctimas mortales, es que fungía algunas actividades en la Secretaría de Seguridad, pero no tenía un nombramiento oficial. En tanto, pues los cuerpos de estas víctimas ya fueron entregados a sus familiares. Luis Carlos. Sandra González, gracias por este reporte.